Dale por delante Suelta, suelta, suelta Otra vez, otra vez, repite, repite Repite Dale abajo, dale abajo José, cabrón, tira, me está haciendo caer mal Bien cabrón Estás cogiendo bofetalla hace rato Yo te conozco José Tú eres familia gallina Tú eres familia gallina No, eh, tú eres lucha libre Oh, ay, 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 ay ai 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 dale es mas f Feelsfez esta calzado esta calza abusador si no los tienen contigo la tiran al piso para la puñetra joder me esta haciendo caer mal gacho esta jodando bofeta y de transforme papi de transforme de transforme dale 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 de transforme se va a hacer dos para abajo dos para arriba ya esta alcanzo hay dejado un tren en esta? no dale faltan dos minutos dos minutos dale dos minutos dale eso no va a pasar esta no estan bailando están bailando no termines no te preocupes mira van a seguir yo creo que tiene que parar esta mierda para que llame la gorda tuya ya se acabo se acabo se acabo si 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 un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto mira como esta mira 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 si no puede mal oye donde esta el Miguel y Miguel y Miguel y Miguel un minuto el loco loco te dije que Poco, papi. ¿Qué? ¡Dale! ¡Dale! ¡No te dejes! ¡Que tú estás a la comierta! ¡Dale! 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 ¡Saca el pueblo! ¡Dale! 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 ¡Tira! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Dale! ¡30 segundos! ¡Dale! ¡No voy a eso! ¡Dale! 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 La luz otra vez. Me levanta cuando se acabe. ¡Cisco! ¡Ahh! ¡Me cago el lado! Eu no sigo esa mierda. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Dale! 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 dale por la nuca dale por la nuca traicionero papi te va a quedar así ahora es que es ahora es que es te va a quedar así mira como esta, aprovecha 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 dale 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 te esta invitando dale dale 30 segundos dale se va a acabar esto ya se esta acabando el video 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 30 segundos 30 segundos dale sigue tirando oye tíralo al piso tíralo al piso tíralo al piso si se cae en el piso la pelea es tuya dale tíralo al piso tíralo al piso esa es trampa se cobró con las malas trampas